Solo Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Caminando y conociendo tanta historia en la vida Nunca he podido encontrar un amor igual que tú Y volver a ti Y volverte a amar fue mi ilusión Y volver a ti Y volverte a amar fue mi ilusión Música Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Caminando y conociendo tanta historia en la vida Nunca he podido encontrar un amor igual que tú Y volver a ti Y volverte a amar fue mi ilusión Y volver a ti Y volverte a amar fue mi ilusión La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.